Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Bienvenidos a una parada de autobuses de Francia El día de hoy estamos en camino de París a Lyon Aquí dice que es wifi son Me dijo ir a vamos a ver y luego no sé a dónde se fue Mira que venden caramelos y sorpresa ¿Crees que debemos llevarlo? Sí, sí creo ¡Uy! ¡Elegancias! Vengan Peluchitos por si necesitan Yo quiero este pero pues ya la ya saben ¡No este! ¡Mira! No ¡Qué amargaba! También tienen la Nemo Tienen el Peti rojo Ponjibob Yo quiero una esponja de bobos pan Sí, es para que te laves ¿Qué cosa? ¿Qué lave? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Esto cuesta 10 euros? No, en 20, no ya Está muy cañón, ¿no? Me costó más caro el camión Voy a regresar ahí Así lucen las paradas Este es nuestro autobús El verde, ¿eh? No crean que el naranja Tenemos tiempo El verde En el bosque Ahí pone sus ofertas bien padres Y todo bien caro adentro Ahí creo que ni nos vemos Pero ya está saliendo el sol Con una good note Por fin está dejando de llover Bueno, por lo menos aquí Por lo menos aquí En este lugar remoto De la Francia Que no sabemos Donde estamos Pues nada Yo me enfermé Oye, ¿por qué no buscamos Medicamentos nada? Ay, ¿viste cuánto cuesta Un yogurt? Pero es medicamento 4 euros Ay, pues sí No, por eso Lo van a dar más barato No, pero no No, por eso No, llegando ya lo fui Qué fresco el aire Pues nada Vamos a regresar ahorita A nuestro autobús Y ya nos vemos en León O tal vez no No sé Estaba muy relevante Porque nos quedó Sí, ya nos quedó Bueno Estaremos aquí esperando Aquí afuera En frente de nuestro autobús Oigan Nosotros compramos Un autobús De León a Montpellier Bueno, un ride O sea, no una O sea Un boleto de avión Y el avión de autobús Y son 4 horas de camino ¿Y saben cuánto nos costó? 3 euros 3 euros con 33 centavos Cada una 13 euros ¿Pueden creer la ganga? Un autobús Aquí para beber Bienvenidos a León Bienvenido a León Bienvenido a León Miren, descubrimos esto Y no sabemos bien A dónde va Está lindo el metro Pero bueno Como somos muy aventureras Vamos a montar Es como un pequeño tram Que va hacia arriba Creemos que va a la catedral Ajá Y como vamos a la catedral Pues ya hay más gente y todo Es algo que no sabemos Es la hora del misterio Y la aventura Así que prepárense Solo seguimos a la gente Y se supone Estamos en la escritura De León Y se supone Que íbamos A la catedral Saint Jean De la catedral De la ciudad Ahorita vamos a ver ¿Qué pasa? Ya arrancamos Ah, ok, ok, ok Ok Montanme a la vez No, ni dejo ¿Está de aquí mismo a regresar? Sí No, no a regresar Yo no sé qué es aquí Hay una salida Pero bueno Nos vamos a ir Ok Ok Pues resulta que salimos Por aquí Ah, right on time Miren Lo hicimos bien Chan, chan, chan La catedral de León Adiós Ah Pues sí Finalmente esto es Lo que se tiene Que visitar Bueno, no que se tiene Pero es como de las cosas Según más importantes Que tiene León Sí Claro Miren, está como Era una placita Y pues ya Eso es todo Vámonos Estamos de regreso En la estación Crepienta ¿Qué te parece León? Muy buenificado No encontramos un lugar Donde comer No sabemos Qué vamos a hacer Todo parece estar cerrado Todo Al parecer No comeremos Hasta mañana Hace mucho frío Se empezó Estaba normal El clima bien Sí Ya sería sol Se había limpiado El cielo No sabemos No sabemos si es que estamos Podríamos Como en la parte Más alta De León Pero aquí Hace mucho frío Sí Necesitamos encontrar Una tienda Y una farmacia Y una farmacia Y después de eso Y después de eso España Y después de eso Estoy enferma De la gripa O no sé De la garganta De todo Y nada Pues vamos a esperar Que salga Que salga Que salga nuestro autobús Que es de los autobuses Padres Que tienen mesa Pero los choferes No quieren que nadie los use Y miren lo que hicieron Es que allá adelante Hay asientos Como de cuatro personas Y tienen mesa Y el primero que tomamos Nos sentamos ahí Y damos Si es padre Y así Pero en esto Pues no De que es normal Bueno Pues supongo que ya Nos veremos En otro lugar Bye Bienvenidos a Montpellier Esta es nuestra casa Para el día de hoy Oigan Pero miren Está súper rústico O sea Por dentro El departamento Está bien Pero Las escaleras Son bien feas O sea Nada más Vean esto Y adentro Está igual Las paredes Son como aquí No hay luz Es raro Este es nuestro hogar Este es el baño No hay nada que verle Es un baño normal Este es su sala Comedor Esta es la cocina Muy amable El muchacho Porque dijo que Pues había dejado comida Que si queríamos Podíamos comer Era muy amable Hablaba Inglés Español Francés Y era de esas personas Que son muy Muy platicadoras No sé Demasiado También está Esta mesita de trabajo Y les voy a enseñar La vista Me gustan Este tipo de ventanas Que tienen Estas de madera Por si no quieres Ver en el mundo exterior Y así es afuera Es una calle Bien chiquitita Y ya Y por ahora es todo Creo que no No hay mucho Que hacer aquí En realidad La verdad es que Yo me siento Muy enferma Y creo que Vamos a estar aquí Un rato Y luego vamos a salir A comer A ver la placita Principal Y ya mañana Nos tenemos que ir Por si no ven Muchos de Montpellier Que creo que no Porque igual De Leon no vieron nada Bueno Bienvenidos a la edad media Esta es la parte De fuera de nuestro Lugar En Montpellier ¿Vienen las escaleras? Sí Pero abajo hay una guillotina Y tres cabezas No hay Eso es loco Marí Miren Está bonito Pelear La verdad es que Se ve que es un lugar Súper chiquito Y súper Es como muy pintar Sí Hay que ir Aquí hay No sé Algo con cubanisto Aquí venden Y todo piñazolado Y todas las cosas Que puedo pronunciar Perfecto Hace rato Este chavo Nos trajo Por esta calle Pero no sé Por qué No dimos La vuelta Acá Ajá Es que vamos A intentar Otro camino Si no Ya regresaremos Ay Un mercadito Váyate Vamos Pásale Ay Me encantan Los mercados Mil Dios Está muy bonito Su mercado Me encantó Pero Por lo que puedo ver Es Siento que es uno De esos mercados Que son caros Porque todo era Muy bonito Todo era muy bonito Ajá Todo es muy orgánico Vamos a Esta plaza Creo que se llama El centro histórico Y ahorita vamos a caminar A La plaza De la comedia Ahí llega el tram No sé si alguien Ha venido A esta Ciudad Si alguien ha venido Díganos Aquí Mira Tenemos un semáforito De personita Ya no lo vieron Porque no estaba Apuntando en la cámara En esa plaza Hay Muchos vagos Yo vi muchos O lo que parecían Vagos O vagales No sabemos si son vagos ¿Cómo se dice Hombre? Vagos ¿No? En México Le decimos vagos Bueno Ajá Si gente de la calle O sea Sin casa O eran chavos Pues no sé Drogadictos Porque estaban así Como suciones Tenían perros Desorientados Y les juro Y les juro Que no sabemos Si es que no Tenían casa O simplemente Es el área Donde se reúnen Creo que en esta ciudad No están acostumbrados A ver a gente Con cámara Porque siento Que la gente Se me queda viendo Mucho Me pone incómoda Vamos a Godaiba A gastar 600 euros Alguien nos va a ir Con todos Y ya habíamos Comido Y ya habíamos comido Sí pero nunca de Godaiba Habíamos comido Pero es hora Nunca de Godaiba Porque nunca tanto dinero En chocolate Por 4 euros En una tienda Me compro 4 Y aquí me compro 1 Así es que Nos vemos en el monoprix Hashtag Me gusta lo barato Hashtag No soy rica Como todos creen Sí Miren Si no está bonito aquí Si sí que lo está Vengan Por acá Es hermoso Es hermoso Pero ese sonido me recuerda Miren ahí Qué bonito Miren todas sus sillas Tienen nombres de artistas Es bien padre George Clooney Bradley Cooper Gérard de Papin Hola Ya llegamos Bueno Encontramos un restaurante Y vamos a comer Yo pedí una pasta a la carbonara Sí Que francés De mi parte Y Diana Una hamburguesita de pollo Con papas quemaditas Nos encanta Pero el lugar está bonito Miren ahí está la plaza bonita Y todo es bonito Gracias Bonito Vamos a echarle el huevito A ver A ver No Está bien así Miren 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 Qué ganas de arreglar una pasta Nada más Voy a probarla Para que puedan ver Para que puedan ver comer Porque nunca grabamos estos días Como comemos Ay se me hace agüita la boca Se ve muy rica la verdad Huele bien ¿Qué tal? Mira Huele bien Hasta quiero aunque tenga huevo crudo El huevo se coce rápido Mira Sí Por lo que alentan Prueba la UNED Yo le pondré un poquito más de pollo Yo pedí una hamburguesa Que es de pollo Con chorizo Pero chorizo español Obviamente no Es como chorizo mexicano Y pan Y un huevo frito Y Salsas deliciosas Y como dijo Gis La papa quemada Ay qué miedo Ay qué miedo Yo ya agarré pan Oh my god No voy a poder ¿Podrá la ore? No, no pudo Está rica Pero le falta un poco de Sabor, sal De punch Pues eso es la Lo del día de hoy Pues eso es que Nos vemos en el día de hoy Así es que Nos vemos en el día de hoy ¡Me han venido! ¡Me han venido! ¡Me han venido!